Univision apoyará a Donald Trump por orden de sus dueños, según The Washington Post. Daniel Coronel quedó como un pintado en la pared. El presidente de la cadena de noticias no tuvo otra alternativa que obedecer y transmitir en el Prime Time una entrevista favorable sin cuestionamientos con el expresidente de Estados Unidos. Los dueños de la cadena Univision pasaron por encima del presidente de noticias, Daniel Coronel, y se reconciliaron con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, favorito para las elecciones del próximo año. Coronel quedó sometido y callado, tanto que habla de contrapoder y allí tuvo que alinearse a las órdenes de sus jefes. The Washington Post reveló que tres ejecutivos corporativos de Univision se reunieron hace una semana con Trump en su mansión del Mar-a-Lago, Norida. Pero no solo eso, el prestigioso diario estadounidense señaló que allí mismo se le hizo una entrevista de una obra a Trump que se caracterizó por su tono amable, comenzando con una pregunta sobre qué tan bien le está yendo entre los votantes latinos en las encuestas para las elecciones generales anticipadas. A ese encuentro, Coronel no asistió. Luego, no tuvo otra alternativa que obedecer y transmitir la entrevista en el prime time por orden de sus jefes. El Washington Post reportó que, durante la entrevista, el periodista Enrique Acevedo, quien trabaja para Televisa en DEP, no cuestionó a Trump en temas tan sensibles como el muro fronterizo en la frontera de México. Al encuentro con el expresidente, asistieron el director ejecutivo de Televisa Univision, Wade Davis, así como los co-directores ejecutivos de Televisa Univision en México, Alfonso de Angoitia Noriega y Bernardo Gómez Martínez. Según las más recientes encuestas, Trump le ganaría la presidencia a Biden. De hecho, un estudio reciente de The New York Times y Siena College muestra que el líder republicano le saca ventaja a Biden en cuatro estados claves que podrían decidir las elecciones de 2024. The Washington Post contó además los detalles secretos de cómo se cocinó la entrevista con Univision. El género de Trump, Jared Kruzle, amigo de uno de los ejecutivos, ayudó a organizar la entrevista y también estuvo presente en la sala, según varias personas familiarizadas con el evento, dijo el diario estadounidense. Trump se despachó en elogios para Univision, una cadena que en el pasado le hizo una abierta oposición. Ahora las cosas son a otro precio. No hay más que mirar a los dueños de Univision. Son gente emprendedora increíble y les agrado, dijo Trump sobre el votante latino. En Colombia, Daniel Coronel es conocido por ser el principal alfil mediático y popular presidente Gustavo Petro.